¿Qué tal? Soy Leonardo Mendoza y bueno, en esta ocasión pues les quiero mostrar una de las fuentes documentales que alimenta este canal de YouTube, que pues se ha caracterizado también por su énfasis en la radio. Deben de tomar en cuenta que muchas de estas grabaciones no existen en la web, en ningún sitio de internet son recuperables, porque en esa época en la que se emitieron estos programas, pues realmente poca gente acostumbraba a grabar de programas de radio y no se daban cuenta que eran los mejores momentos todavía para entrevistar a muchos artistas, de hecho muchos artistas que ya no están entre nosotros todavía estaban y bueno, pues el contexto de estas grabaciones de origen, la mayoría pertenecen a la década de los 2000 y de, pues del 2010. Y bueno, pues hay de muchas emisoras que ya no existen, aquí hay algo de fórmula, cuando todavía era musical, ya de lo último, pues aquí hay una entrevista con Ricardo Carrión, de los hermanos Carrión, sí, el güero. Por ejemplo, aquí en esta caja, en este momento hay grabaciones tanto de mi colección como algunas de mi hermano Daniel, aquí por ejemplo hay una grabación de, pues algunos comerciales de radio, de radio, de algún viaje a otros estados, aquí hay algo de, también de antología, aquí son unos comerciales de radio, gruperos, uno de los babies, en Toluca. Y aquí por ejemplo hay, pues material de generación rock, ahora sí que publicidad de, de un concierto de Rafael en Radio 1000, que Radio 1000, pues para que tengan idea de lo importante que era, pues eran los dueños de notitas musicales, de esa revista tan famosa y bueno, pues fue una emisora muy, muy importante. Aquí hay algo de Radio 1000, algo de Radio Capital, del 1470. Bueno, aquí una entrevista con Los Leos, antología del rock, con mi amigo Jorge Alberto Pérez Ruiz, que paz descanse, que él ha sido locutor de estaciones de Grupo Radio Centro, variedades de estudiantes 1440 y otras. Aquí, bueno, pues una grabación con Edmundo Lascano, tenía un programa en 1320 en Radio Bienestar. Aquí, muy importante locutor, ya les platicaré en algún momento más del, Rafael Acosta, Badrista de los Locos, Miguel Ángel Medina, que en paz descanse, El Esqueleto, NXCB, pues con los maestros Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante, o los doctores, mejor dicho. Y bueno, pues su programa Corazón Urbano. Este programa en específico, esta emisión, tiene que ver mucho con que se crean después espacios como a todo volumen que aún existe. Grabaciones de Guerrero, en Taxco, cuando era... Había mucha radio allá, muchas estaciones prendidas en AM todavía. Bueno, el material de Esteban Garza Pérez, el locutor que hizo época también en XCB. Algo aquí de Mario Acosta, con varios invitados. Rock and Roll, Vázquez Calderón José, una figura de la locución morelense. Sí, realmente, pues sí hay una variedad de radio mini, de generación rock. O sea, hay mucho material. Y el ángel en romántica, 1380, en revista con Esteban Garza. Sí, pues realmente, material de 1340. ¿Tienen visto lo que mi hermano y yo batallamos para grabar ese material? Material de radio mini. Sí, pues canciones de repente difíciles, antología del Roque Fue Domingo, material del 1380, las complacencias con Nicolás Coisaga. Sí, más material de antología. Pues en realidad aquí, como pueden ver, hay material de todo tipo. En el sentido de que viene de muchas estaciones y tiene, pues, diferentes tipos de programas, pero sobre todo lo que ahora llaman música del recuerdo. Uy, Rubén Mercado, los 60, 940. Los OVNIs en 1440. Antología también. Bien, entonces, pues realmente, pues son más de 380. Aquí hay mucho material, más de los OVNIs en 2012, ya más reciente. La radio mini. Pues sí, hay muchísimo material. No me aburto. Más de romántica. Una edición, porque hay copias de seguridad que hemos hecho de los materiales, sobre todo últimamente. Rafa Costa. También entrevista.